Ya no sé lo que siento por ti, solo tú te despiertas en mi corazón, oh, siéntelo. Quiero estar a tu lado siempre, pienso en ti, noto que eres especial, mi humildad. Hasta cuando voy a gritar que no te puedo olvidar, sabes que estoy dispuesto a esperarte. Tú, todo lo que yo soñé, eres parte de mi ser, mi destino está en tu piel. Mi amor, eres tú, cambias todo mi interior, cuando el sol se parte en dos, cuando nada es de color. Mi amor, eres tú, loco estoy pues en ti no soy yo, tanto tiempo buscándote en mi soledad, en mi soledad. No descansaré, cueste lo que cueste, sé que envuelve esta luz y amanece, oye, mírame. Hasta cuando voy a gritar que no te puedo olvidar, sabes que estoy dispuesto a esperarte. Mi amor, eres tú, todo lo que yo soñé, eres parte de mi ser, mi destino está en tu piel. Mi amor, eres tú, cambias todo mi interior, cuando el sol se parte en dos, cuando nada es de color. Mi amor, eres tú. Mi amor, eres tú. ¿Hasta cuándo voy a gritar que no te puedo olvidar, sabes que estoy dispuesto a esperarte? Tú, todo lo que yo soñé, mi destino está en tu piel. Mi amor, eres tú, cambias todo mi interior, cuando el sol se parte en dos, cuando nada es de color. Mi amor, eres tú.